¡Sólo léelo y ya está! 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 Y se cruza con las amigas que están organizando la fiesta No pienses cosas raras, no pienses cosas raras, no pienses cosas raras Esta es una película infantil, no pienses cosas raras Cuestión que todas se ponen a cantar lo importante que es la amistad Y que juntas pueden todo Pero más adelante la protagonista nos va a demostrar que no aprendió nada de esta canción Porque tenía torta en las orejas Esto es por culpa de Pinky que andaba jugando con un cañón Muy mal de tu parte Rosita Porque justo llegó la cantante re famosa que habían contratado ¡Y oh por dios! ¡Esos son ponis patobicas! No hicieron absolutamente nada y ya son mis personajes favoritos Llega un barco volador oscuro con una nube oscura para cagar la fiesta De ahí sale la mala y su ejército de... ¿Qué son esos? ¿Monos? Bueno, no importa Lo importante acá está en que la mala convierta a todas las princesas en piedra A todas, menos a la protagonista porque sin ella no hay película De pedo se escapa con sus amigas y se pone re triste porque perdió el reino Pero se acuerda que una de las princesas dijo que había que buscar a la reina Tranquil, la otra Pinky de mi serie que para nada estoy promocionando acá Ni estoy dejando el link en pantalla para que vayan a verla Lo que pasa es que justo antes de ser petrificada La pony esta le dijo a otra que busque a la reina de los hipos Pero la otra también fue petrificada Entonces depende de las protagonistas que se sacaron del culo que la reina vive en el sur Y parten en su aventura Mientras tanto la mala andaba hablando con su jefe Y acá nos enteramos de que quieren robarle los poderes a la princesa Y si o si necesitan a la protagonista Entonces la mala ya tiene su objetivo Las pibas andaban caminando re tranquilas por el desierto Cuando llegan a una ciudad ultra mega pobre Pero van a estar bien siempre y cuando nos llamen la atención ¿Puedo llevarnos a la reina de los hipos? Te corto Gil, vení, vení que te corto Gil de caucho, me está fuerte de respeto Vení, vení que estoy más loco que vos que querés Por culpa de Pinkie terminan rodeadas por un montón de locos que las quieren comprar O en el peor de los casos secuestrar Pero por suerte para ella llega un gato antropomórfico que la salva Y además les canta una canción sobre ser amigos con aire de Príncipe Ali En serio, escuchen las dos canciones y se van a dar cuenta Cuestión que el gato este se las lleva a la casa para venderlas y las entretene mientras llega el comprador En un momento la narcisista le arregla la ropa y el gato se encarina automáticamente con ellas ¿Por qué? No sé Después la protagonista encuentra un mapa que dice dónde está la reina de los hipos Y justo justo llega el comprador Entonces las pibas se recalientan Encima aparece la mala que llegó al mismo lugar que ellas por pura conveniencia de guión Las pibas logran escapar y se esconden en un barco volador Otra vez por pura conveniencia de guión Las pibas se esconden de la tripulación atrás de unas cajas Mientras la mala agarró al gato y lo obliga a guiarla con las chicas Pero como ella se encariñó con ella le da una dirección equivocada para que no las encuentre Mientras tanto las pibas estaban pensando qué hacer Y justo son encontradas por la tripulación de loros Que convenientemente trabajan para el malo Igual tranca palanca porque es la hora de almorzar y no se mata a nadie en la hora de almorzar Platicando los loros le cuentan a las pibas que solían ser piratas Entonces la arco iris se re enoja Porque les dice que tienen que ser ellos mismos Y arranca a cantarla que yo creo que es la mejor canción de la película Y por acá arriba tenés el link para escucharla completa Cuestión que arco iris se re emociona por la canción Y hace una super explosión de arco iris Que se ve genial Pero es un drama porque se ve tanto que la mala la empieza a seguir y llega al barco Ustedes sigan tranca palanca Porque las pibas escapan gracias a un improvisadísimo paracaídas Que después convierten en un globo por pura conveniencia de león Ajá, miren, el dragoncito sí servía para algo Llegan al monte donde deben estar los hipos pero no hay nadie De pura casualidad te escuchan una voz y la siguen Pero cuando se acercan son tragos por el agua y todas mueren ahogadas Uh, ¿te imaginás que se morían de verdad? Que horrible película infantil No, 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 no Lo que pasó es que se encontraron con la princesa de los hipos Y ella les cuenta que eran seres re majestuosos que volaban por ahí Hasta que apareció el jefe de la mala Y se tuvieron que esconder porque su magia era más importante Entonces la reina confía en este grupete de desconocidas Y las deja solas con su hija Así que mientras todas se iban a jugar y pasar la requete bien con la princesa La protagonista trataba de robar la perla mágica Entonces la reina se recalienta y las echa a todas Todas se enojan con la protagonista Por ser altaforra y se van Entonces ella empieza a tener su monólogo depresivo Y es secuestrada por la mala que le cuenta su origen Cuando era un pequeño en Kimmelstam Tenía un cuerno Y un día lo perdí ¿Y? ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? Después de esa decepcionante historia de origen Pasamos al dragoncito que va a avisarle a las chicas Que la prota fue capturada Entonces viene el gato para ofrecer su ayuda Y trae también a los loros De paso se suma a la otra princesa Porque había que meterla Y todos juntos van a salvar el día Igual metanle pata Porque el malo ya le robó los poderes a la protagonista Y se volvió mega poderoso ¡Qué cosas horribles va a hacer con semejante poder! Los pibes se infiltran en el reino Usando un plan super elaborado De esconderse en una torta Pero los malos los descubren Porque son unos muertos de hambre Y empiezan a pelear En un momento son acorralados Y utilizan al dragón para quemar a los malos La mala se impacta Porque se da cuenta de que los buenos van a ganar por la magia de... En un momento la mala sale volando Pero la protagonista la salva Porque se encariñó con ella Sin tener en cuenta todo lo que le hizo Y después aparecen las otras ponis Para amistarse de nuevo con la prota Ahora todas juntas van a recuperar el bastón mágico Y se ponen re que te contentas Pero la contentación les dura poco Porque el malo las quiere matar Y la mala se sacrifica por ellas Pero gracias a la magia del bastón La de esta tuizan Y el malo se muere Así todos van re felices y re contentos A ver el show de la piba re famosa Que canta alto tema Y colorín colorado Terminó la película Ahora quiero arrancar diciendo que jamás en mi vida Vi ni un solo capítulo de My Little Pony Por lo que capaz me estoy perdiendo cosas de la trama Algo muy importante que quiero tener en cuenta Para criticar esta película Es algo que dije en mi resenia anterior de Scooby-Doo Aquella película no tenía corazón Y era simplemente mala Esta, al contrario Tiene corazón Y se nota muchísimo La trama no es mala Es simplemente básica Es una historia de aventuras clásicas Con un villano que muestra El que hubiera pasado Si el protagonista fuera diferente En este caso Twilight es la princesa de la amistad Y Tempest se hizo mala Por la carencia de amistad Esta fórmula me suele gustar Pero siempre que esté bien manejada Uno de los grandes errores de esta película Es que al final se cagan en su personaje Y le dan un giro de tuerca ridículo Que simplemente no me termina de cerrar El final en sí se siente bastante forzado Porque es muy conveniente para el guión Pero lo que me suele importar En una película de aventuras Es el viaje Y creo que eso está muy bien logrado Si bien toda la trama de la ciudad desértica Me aburra a muerte Y ese gato antropomórfico Parece sacado un fanfic de Wattpad Todo lo demás es sumamente entretenido Aunque sea conveniente para el guión Me parece un tanto inconsistente El hecho de que todos los personajes Sean animales antropomórficos A excepción de los ponis Y otros equinos La animación es hermosamente fluida Pero a veces es algo molesto Que esté hecho todo con Flash Más cuando la mezclan con 3D Ya que la animación Flash Y el 3D simplemente no cuadran No pegan bien Por ahí leí que esta película Es un calco de otra llamada Equestria Girls Que justamente está escrita por la misma mujer Pero no la vi Así que no me importa El villano final es simplemente ridículo Desde el principio Me sorprende que todo el mundo le tema Porque es como si Mojo Cojo Hubiera hecho un clon Con la personalidad del Rey Helado Simplemente no funciona como villano Pero dejando de lado eso La música es espectacular Y hay 3 canciones Que todavía tengo pegadas en la cabeza Si tienen ganas Pasan a escuchar el soundtrack Que lo van a pasar bomba Para cerrar Quiero decir lo más importante De esta crítica Esta es una excelente película para niños Porque deja muchas lecciones buenas Si tenés nenes chiquitos Te recomiendo que les muestres esta película Porque se va a quedar en sus corazones Y van a aprender mucho de ella Y yo con esto le doy Un 8 de 10 Y con eso Me despido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!